Informamos que anoche se registró un grave accidente de tránsito con el saldo de una persona herida en la zona del Quinto Anillo y Avenida Mutualista. ¿Viene? Venía con pasajeros. Sí, con pasajeros ya estaba viniendo de Mutualista. ¿De la vagoneta hay una herida? ¿Golpeada? Puede ser un golpe o no sé, pero no creo que sea grave. ¿Usted venía sobre la avenida principal y la vagoneta se cruzó? Sí, yo estaba viniendo sobre la avenida principal. ¿Qué pasó? Y la vagoneta me lo cruzó y ahí lo choqué yo. Personas heridas, solamente daños materiales nomás.